Buenas tardes, querida promoción ingresantes 1989 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, San Fernando. Reciban el saludo cordial de un integrante de esta gloriosa promoción y de parte de la agrupación de música peruana y latinoamericana, conformada esta vez por nuestros colegas hermanos 8-9, Neil Durán Mendoza, Salomón Díaz Gámez y quien les habla, Alfredo Durán Estrada. Esta vez para sumarnos en el aniversario número 32 de nuestro ingreso a esta querida alma madre. Esta celebración tiene como significado la importancia de que se da en un contexto de la emergencia sanitaria. Muchos de nosotros, o casi todos, hemos perdido seres queridos, familiares, amigos y colegas. Para ellos este homenaje y también para aquellos que lograron superar la enfermedad. Gloria eterna a nuestros hermanos Filipe Gamarra, Arturo Segura y Carlos Marcinares. Para ellos, un gran abrazo hasta el cielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!